Gracias. Y desde Ablitas, Claudia Uyate Arriazu y la J, Navarra es un continente. Navarra es un continente, un continente. Navarra es un continente, un continente con olivos y desiertos. Y conallas entre nieves, entre nieves. Y conallas entre nieves, entre nieves. Ni provincia, ni región es Navarra. Navarra es un continente. Navarra es un continente. Navarra es un continente. Navarra es un continente. Navarra es un continente.